No imaginé que pudieras hacer Tanto en tan poco tiempo Llegaste cuando te necesitaba En el mejor momento Cambiaste el juego Ahora ya quiero Que estés conmigo por siempre Yo siento algo nuevo Es amor, no miento Llevo adentro tu nombre Deseo que Después de tanto llegues a mi vida Yo lo soñé Crecí una llama que ya estaba encendida Carly B Carly B Carly B